Ahora pues amigos vamos a presentar a este talento que viene empujando fuerte y que es tendencia en las redes, mi compadre Hans Aloso, en fin con los noreños de Mazatlán, dice oro compadre Hans Aloso, en fin con los noreños de Mazatlán, dice oro compadre Hans Aloso, en fin con los noreños de Mazatlán, dice oro compadre Hans Aloso, en fin con los noreños de Mazatlán, dice oro compadre Hans Aloso, en fin con los noreños de Mazatlán, dice oro compadre ¡Suscríbete al canal!